Circuito, 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 este es el de los saltos raros, ¿no? Le vamos a volver a mandar para atrás, ya veréis No estoy atrás de todo Ah, pero no, no, no lo vio Pues sí ¿Qué? Sería atrás de todo ¿Pero esto qué es? ¡Otra vez! Oye, que me tengo que hacer toda la carrera entera Enterita de que atrás del todo Hijos de la gran puta Buah, alucino mal ¿Qué?